La verdad que ya pasamos los nervios, fue un día, una fiesta para nosotros porque esto lleva mucho tiempo organizarlo y que tuviéramos una asistencia así de casi 300 motos, para nosotros es una alegría muy grande. ¿Superó incluso las expectativas que tenían? Siempre estamos preparados para recibir un poquito más de gente de las que ya tenemos contadas o reservadas, ¿no es cierto? Pero bueno, esta vez nos sobrepasó un poquito y tuvimos que armar mesas medio apuraditos. Bueno, ¿vinieron personas de diferentes lugares de la provincia? Sí, 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 vinieron. En realidad el motosado como es solamente domingo mediodía no viene de muy lejos, pero vinieron gente de 400 kilómetros de Chivilcó y creo que era el de más lejos. ¿Qué significa para ustedes que son amantes de las motos reunirse con pares, con colegas, con gente que tiene la misma afición? Y es una alegría grande compartir un almuerzo con gente que vamos conociendo a través de los viajes, a través de los encuentros, a través de los motosados que nosotros como somos organizadores tenemos que, casi te digo, la obligación de ir a otros eventos para que, como a nosotros nos gusta que vengan, nosotros tenemos que ir. Pero esto lo organizó Moteros Unidos Necochea. Sí, sí, Moteros Unidos Necochea es el quinto moto asado que organizamos. Y bueno, ahora de acá en adelante estamos ya organizando, que nos lleva todo el año, pero bueno, ahora nos ponemos de firme para organizar el moto encuentro que es el segundo fin de semana de octubre, como todos los años. Ahí sí, esperan convocar gente de diversos lugares. Sí, sí, ahí vienen de todas partes del país. Y algún extranjero también, siempre que anda dando vueltas, se acerca. La gente es mucho mayor ahí. Tenemos que pasar las mil motos seguros este año. Bueno, ya están trabajando entonces. Sí, sí, eso. Todo el año estamos trabajando para ese evento porque demanda mucho trabajo. No somos tantos en la comisión, así que bueno, hay que ponerle pila y organizarse.